DRAGON BALL CHINOVERSE 2 que es de lo más difícil y ya vamos por la saga de Freezer, nos lo estamos pasando muy bien, en el canal de Twitch lo tenéis abajo en la descripción. Bien, últimamente estamos haciendo vídeos sobre los DLCs, ¿vale? Y mucha gente me está preguntando sobre si va a haber una nueva transformación en DRAGON BALL CHINOVERSE 2, ya sabéis que se acerca un nuevo DLC, el DLC número 12, que trae a Pikuhan, que trae a Topop, que trae habilidades, que trae misiones secundarias y que traerá pues alguna cosa más, ¿no? Porque las filtraciones tienen que estar al caer, las filtraciones, este mes tiene que haber alguna filtración, alguna noticia, algo, de momento no hay nada, vamos a ver si el jueves o el viernes tenemos algo y si no tenemos que esperar a la siguiente semana, pero bueno, la VJAMP estará a punto de caer, de estar en edición y estar en imprenta y tendremos novedades y noticias, ¿no? Pero una de las preguntas que más me hacéis, que más me hace la gente, es acerca de una nueva transformación en DRAGON BALL CHINOVERSE 2 Y esto es algo realmente complicado de responder, pero aquí en el canal lo vamos a responder hoy Y se trata nada más y nada menos que de una transformación que la gente lleva pidiendo muchísimo, como algunas habilidades que han ido pasando por el canal Y es nada más y nada menos que la transformación del ULTRA INSTINTO Muchas personas me estáis comentando, como ya sabéis, tenemos el Super Saiyan Blue, el Super Saiyan Blue Evolution Tenemos muchísimas transformaciones originales en DRAGON BALL CHINOVERSE 2, que es la que os voy a enseñar ahora mismo Las transformaciones que os voy a enseñar ahora mismo Originales, sin mods y sin trampa y sin nada, tenemos el Super Saiyan, tenemos el Kaioken, tenemos el potencial desatado El Super Vegeta, el Super Saiyan Blue, el Super Saiyan del futuro y el Super Saiyan Blue evolucionado Todo esto es lo que podéis conseguir de forma original comprando DLCs en DRAGON BALL CHINOVERSE 2 Sin DLCs tenéis hasta el Super Vegeta, ¿vale? Super Saiyan, Kaioken, potencial desatado y Super Vegeta y Super Saiyan del futuro Luego Super Saiyan Blue y el evolucionado formaban partes de DLCs Pero bueno, vamos a ver el ULTRA INSTINTO Sí que es cierto que tenemos como el Kamehameha Divino, que han metido habilidades nuevas Y tenemos como rugido gigantesco y visualización divina, que son las habilidades del ULTRA INSTINTO Que han metido, pues bueno, muy tarde, ¿no? Porque esas habilidades llevan muchísimo tiempo La gente pidiéndolas y enfrentándose, pues bueno, a Bandai demandando las habilidades Ya las tenemos en el canal, pero eso surge una nueva duda ¿Va a haber una transformación ULTRA INSTINTO para nuestro personaje? La gente se cree que sí, pero la realidad, la verdad, es que no hay nada confirmado al respecto Y que es muy poco probable que haya una nueva transformación para nuestro personaje en Dragon Ball Xenoverse 2 Van a sacar un DLC, eso sí, pero las transformaciones creo que es algo que... Creo que es algo que no vamos a tener No vamos a tener, sobre todo de ULTRA INSTINTO Además, si por algún casual preparasen en el evento de marzo Ya sabéis que hay un evento que hablamos hace poquito, que es el Dragon Ball Online Games Que vamos a cubrir a través del canal de Twitch, por eso me podéis seguir en el canal de Twitch Si van a sacar un nuevo juego de Dragon Ball relacionado con el Xenoverse Probablemente se guarden algunas en la manga, se guarden algo Entonces, eso todavía queda tiempo para mirarlo Pero transformación como ULTRA INSTINTO no hay nada confirmado, ni nada hablado Cualquier cosa que escuchéis a través de las redes, a través de Twitter Sobre que va a llegar el ULTRA INSTINTO para Xenoverse 2 Es totalmente falso a día de hoy, ¿vale? A día de hoy De todos modos, si llega una transformación Yo os voy a avisar a través del canal de YouTube A través de este canal, activando la campanita Os voy a avisar de cualquier movimiento que suceda Sobre Dragon Ball Xenoverse 2 Como venimos haciendo 5 años atrás 5 años ofreciendo noticias e información Pero, claro, este vídeo me veo la obligación de subirlo Porque mucha gente, como estaréis notando Estos días estoy subiendo vídeos sobre DLCs y noticias que son mentira Esto es porque mucha gente me pregunta en los directos Y así, esta es la única manera de poder daros información de verdad Y me gustaría hablaros ahora, después de deciros lo del ULTRA INSTINTO Que no hay nada planeado respecto al ULTRA INSTINTO Y respecto a una nueva transformación Sí que es verdad que a lo mejor podemos ver algo anunciado en último momento Pero de momento ahora no hay absolutamente nada más que los dos personajes Y lo que se intuye que es de cajón que ha venido con todos los DLCs Que son misiones secundarias, alguna habilidad y objetos Eso seguro, ¿vale? Pero me gustaría hablar de algo muy serio Como ya sabéis a lo largo de mi vida me he hecho muchísimos canales Y los he abandonado Y esta vez Estoy muy contento Porque os voy a traer algo realmente increíble El canal secundario de Saiyan Mark Que va a ser exclusivo para hablar del anime Y del manga de Dragon Ball Incluso estoy intentando grabar reacciones Desde la serie de Dragon Ball hasta Dragon Ball Super Todos los episodios juntos Live action Un nuevo mecanismo en el canal de Saiyan Mark Dedicado a Dragon Ball Pero a la parte del manga y del anime A la serie, no a los videojuegos ¿Vale? Luego tenemos este canal De videojuegos de Dragon Ball Y de algún vlog de VGT en cuando Que este canal va a quedar siendo el canal de Dragon Ball Por eso es importante que activéis la campanita Y el canal de videojuegos secundario ¿El canal de videojuegos secundario en qué consiste? Pues bueno, se llama como éste, este canal Pero se llama TheMarkFG T-H-E-M-A-R K-de-kilo-k-de-kilo-F-G Lo tenéis en la descripción también El de Saiyan Mark Y el canal de MarkFG En ese vídeo, en ese canal Vamos a subir blogs Vamos a subir novedades de los videojuegos Vamos a subir noticias de videojuegos Del mundo entero de videojuegos ¿Vale? Así que tenéis un canal de YouTube de Dragon Ball Otro de Dragon Ball del manga y el anime donde subiremos teorías donde subiremos reacciones y veremos episodios juntos luego tenéis el de mark fg es mucho trabajo y mucho esfuerzo pero sé que por vosotros merece la pena de mark fg para cualquier cosa de los videojuegos nintendo switch playstation 2 playstation 3 playstation 4 cualquier cosa y luego si queréis verme por la noche de relax conociéndome a mí tenéis el canal de tweets que está en la primera línea de descripción bueno espero que os haya gustado este vídeo que os haya servido porque mucha gente que está hablando sobre transformaciones y cosas que no tienen sentido recordad sobre el dlc 12 sólo hay topo picuján y poco más no hay ni transformaciones ni nada raro se espera una actualización para consolas de nueva generación sobre este juego un poquito de mejoras gráficas un poquito de ray tracing un poquito de funciones hápticas con el mando no estaría mal pero no todo eso ya lo iremos viendo más adelante recordad dejar vuestro like activar la campanita suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo science hasta la próxima chao chau